El COVID-19 sigue afectando el sistema sanitario de Puerto Rico y aunque usted no lo crea, también está provocando una situación en el Instituto de Ciencias Forenses. Además, destapamos un esquema en este programa y ahora esto ha provocado que haya un impasse en los tribunales entre esta agencia del gobierno y la Asamblea Legislativa. Provocaron cambios para eliminar las bolsas y que fueran más ecoamigables, pero crearon un negocio. Ahora sí que hay una alternativa que sale en auxilio de los ciudadanos. Y esta noche le vamos a hablar al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la importancia de las fuentes y por qué éstas nunca se revelan. Todo eso y mucho más, en Ahí Está La Verdad, el primero del 22. Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, América. Bienvenidos a nuestro primer programa del año. De Ahí Está La Verdad, donde vamos a tocar, como ustedes pudieron apreciar, toda una serie de temas que le atañen a usted, a mí, al vecino y a todos los ciudadanos. El COVID-19, qué reto, ¿verdad? Ahora en marzo se cumplen dos años de esta pandemia aquí en Puerto Rico con distintas vertientes. Hoy los datos estadísticos arrojaban la alarmante cifra de 30 personas fallecidas. Un récord en Puerto Rico, un récord triste porque está no tan solo afectando a personas que no están vacunadas, sino también a personas que están vacunadas pero que no tienen la llamada tercera dosis. Esto ha provocado un problema sanitario donde los hospitales, aunque alegan que tienen las camas suficientes, ha estado provocando que el sistema de salud, a través de sus enfermeros, de sus enfermeras y otros, se sientan cansados, se sientan extenuados. Pero toda esta situación del COVID-19 también ha estado provocando una vertiente que en la noche de hoy vamos a tratar. Usted ha estado escuchando que entre las cifras de las personas fallecidas tenían condiciones preexistentes y que esto pesó a la hora de su fallecimiento. Bien, muchas personas piensan que el COVID-19 ataca solo la garganta o los pulmones. Quisimos investigar qué otros órganos pueden afectarse durante esta enfermedad y para ello conversamos con el doctor Raymond Sepúlveda, uno de nuestros colaboradores de este programa, y esto fue lo que nos dijo. Sabemos que efectivamente padecemos el COVID-19, pero no sabemos el alcance de todo lo que puede ocurrir. Nosotros tenemos diferentes órganos, por ejemplo el pulmón se puede afectar y se afecta por diversas razones, se afecta por la cuestión de tener coagulación dentro de la sangre, dentro del pulmón, y esto me lleva a no poder respirar bien y llevar a unas insuficiencias. Tenemos los problemas que causa en el corazón. En el corazón vemos que en muchas ocasiones, y lo más común es que tengamos la miocarditis, que son inflamación del músculo del corazón, tenemos entonces la afectación de los riñones. ¿Por qué? Porque también hay coagulación de la sangre dentro de las arterias y venas que existen dentro de los riñones. ¿Y qué pasa con esto? Pues me afecta en el sentido de que me puede disminuir grandemente la capacidad del cuerpo a través de los riñones de eliminar los desechos, y entonces me intoxico y tengo otra complicación más. A nivel de cerebro se ha visto que la mayor parte de los pacientes en esta época que sufren stroke han tenido o tienen COVID, y entonces esto lleva al stroke o infarto cerebral, y por ende me trae una serie de problemas, como no poder hablar, no poder tragar bien, no poder moverme, me caigo, tropiezo, me fracturo un hueso. Y tenemos problemas gastrointestinales, donde yo tengo náuseas, vómitos, diarreas, y una serie de cosas que pueden llevarme hasta una pancretita, inflamación del páncreas, que entonces me altera la digestión completa del sistema digestivo. Casi nada, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ustedes en sus hogares que tal vez se contagiaron del COVID pueden dar testimonio de alguno de estos síntomas, incluso si usted fue televidente de Noticentro, esta semana se escandalizó con el caso de una joven ingeniero que dio testimonio que de estar completamente saludable y de contraer COVID, sus pulmones se dañaron a tal grado que hoy necesita trasplante de doble pulmón. Así de severo es esta condición del COVID-19. Y es que el cuerpo humano puede recibir daños en diferentes órganos que normalmente no son las más mencionadas. De igual manera, las enfermedades que podrían activarse o generarse no son tan comentadas. Sobre eso continúa hablando el doctor. Una de ellas es la pulmonía. La pulmonía aparece porque tenemos una dificultad en intercambio de los gases, del oxígeno y el bióxido de carbono y me crea unas dificultades para poder ventilar, que ese pulmón cambie y yo tenga suficiente oxígeno. Como también al no tener eso y tener muchas secreciones, se me acumula y hago una pulmonía. Unas secreciones que se quedan en el pulmón me congestionan y empeoran toda mi respiración. Puedo entrar en un fallo congestivo crónico, que es una acción entre la incapacidad del corazón a funcionar como debería de funcionar por el mismo problema de vascularidad, de nutrientes sanguíneos al corazón y la capacidad de mover la sangre a través del pulmón. Si yo tengo una pulmonía, pues se complica todavía más y entonces entro en un fallo congestivo que me está produciendo dificultad para caminar con fatiga, no puedo caminar largas distancias. Tenemos entonces los problemas del corazón. ¿Qué es lo que me produce? Me produce una miocarditis, que son inflamación del corazón, pero que me puede producir por coágulos grandes de las arterias del corazón un infarto. En el riñón, si la situación se hace tan precaria, se hace tan difícil, puedo entrar en un fallo renal crónico que me lleva a diálisis. Personas que no tenían problemas renales con el COVID pueden tener diálisis. Y esto, el 30% de los pacientes que se afectan los riñones, terminan con diálisis. O sea, que esto es una situación grave. Tenemos entonces los gastrointestinales, que me producen una diarrea crónica. Puedo transmitir el virus a través de las heces fecales y se perpetúa el virus también a otras personas. Tomando en consideración lo del sistema nervioso central, el Guillain-Barré. Guillain-Barré es una parálisis corporal temporera. La persona empieza a perder la capacidad de caminar, luego pierde la capacidad de mover los brazos y luego tiene la incapacidad de poder respirar. Si nosotros podemos atajar esta situación a tiempo, esta condición, este diagnóstico, esta enfermedad, se puede revertir. Increíble lo que se ha ido conociendo de este virus y que el doctor Raymond Sepulveda estuvo explicando gentilmente. Incluyendo uno de los misterios iniciales de esta pandemia, que muchos nos preguntamos por qué se acababa tan rápido el papel de baño. Pues ahí tienen ustedes una de las explicaciones. Ahora bien, cuando una persona lamentablemente muere a causa de COVID, es certificada por el médico. En el caso que lo esté atendiendo. Pero, ¿qué ocurre si aparece muerta en su hogar o si le da alguna situación repentina y le causa la muerte? En estos casos, entra el Instituto de Ciencias Forenses, que es en sus nuevos protocolos para identificar la causa de muerte de una persona. Incluyó la detección del virus del COVID con el laboratorio de cernimiento, el cual se estableció desde el 29 de julio del 2020. El personal de ese laboratorio, así como los equipos y materiales, son mediante fondos federales, CARE, y un acuerdo con el Departamento de Salud de Puerto Rico. Este laboratorio trabaja los siete días de la semana, las 24 horas, lo que permite dar un servicio ágil, eficiente y con prostitut. No solo trabajan con cadáveres, sino también servicios para las agencias estatales y federales. Nos movimos al laboratorio para ver cómo es ese proceso para detectarlo. Y luego de tener una muestra, y esto es lo que encontramos, así que le vamos a presentar la respuesta de que una vez me introducen el palillo y me toman la muestra, ¿qué pasa? Pues vean ustedes lo que ocurre. Gracias por ver el video. Ahí tienen ustedes una idea visual de cuál es este procedimiento, bastante sencillo. Para que tengan una idea, en el mes de diciembre del 16 al 31, se experimentó un aumento de pruebas para llegar a analizar 3,339, de las cuales 105 fueron post-mortem y 3,234 fueron de primeros respondedores. En esos días, hubo 18 positivos en post-mortem y 430 positivos en respondedores. Hasta el día de ayer, se han trabajado allí 33,720 pruebas y de ellas 27,435 han sido a primeros respondedores y el restante a cadáveres. Y de todas esas pruebas, se ha encontrado un total de 2,749 positivos. Conmigo se encuentra la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forense, María Conte Miller, para que nos dé detalles de cómo está el instituto y sobre la carga de trabajo, que siempre ha sido un tema de conversación y sobre todo con esto del COVID que los tiene, oiga, hasta aquí en términos de trabajo. Doctora, buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Normando, por la invitación. Y gracias por lo que hacen, porque obviamente hay pocas agencias que uno puede decir que funcionan en este país y el instituto es una de ellas. Póngame en perspectiva cómo se han complicado los trabajos en términos de esta pandemia. Bueno, hemos tenido algunos empleados obviamente afectados, como ha sido en el resto de las organizaciones públicas y privadas. No, en pese a eso, hemos mantenido las operaciones con normalidad, seguimos operando con normalidad, pero eso requiere de un esfuerzo de los empleados que están saludables, ¿verdad?, que para poder compensar la falta de trabajo de sus compañeros. Así que hemos desarrollado diferentes estrategias, pero no hay mejor estrategia que la disponibilidad y el sacrificio de todas las personas que laboran allí, que son los que han permitido que sigamos a flote. Sé que hay un reto mayor con estas condiciones que usted ha estado identificando, porque hay información de que aparentemente hay un problema con médicos que no han querido certificar la causa de la muerte, y muchos cadáveres que no necesariamente tendrían que terminar en el Instituto de Ciencias Forenses están terminando allí. Esto fue corroborado también por la Asociación de Funerarios. ¿Qué hay con ese asunto? Bueno, fíjate, esto es una situación que lleva años produciéndose, pero que se ha agravado recientemente, obviamente, debe ser a consecuencia de la pandemia. Es que el médico no, yo entiendo que no lo hace con ningún tipo de intención, entiendo que presume que cuando un cadáver que fallece de muertes naturales va a Ciencias Forenses, pues uno le va a hacer una autopsia, lo cual no es correcto. Cuando una persona fallece de una muerte natural y así ha estado hospitalizada, pues cuando va a Forenses nosotros certificamos en base al expediente médico que ese galeno ha preparado. Así que realmente la mejor información la tiene ese médico, porque tuvo el contacto histórico con el paciente, y no debe tener ningún temor de firmar el certificado de defunción, porque al fin y al cabo lo que se expresa en el certificado de defunción es una opinión basada en el mejor conocimiento que tiene ese médico en ese momento, con la evidencia que tiene disponible. Al no hacerlo así, obviamente, pues generan una cantidad de trabajo que ustedes no necesariamente tendrían que estar enfrentando. No necesariamente, y de hecho la ley nos da la facultad para no aceptar esos casos, pero obviamente uno es por empatía al familiar, no lo vamos a hacer pasar una situación donde un médico no quiere certificar y que Forenses tampoco va a aceptar el cadáver. Pero sí estamos llevando a cabo una serie de reuniones y acuerdos con los hospitales y los médicos para que esta situación se resuelva. Los patólogos de ciencias forenses no pueden realizar, de acuerdo a los estándares de acreditación, más de 325 autopsias por año. Así que también ese tipo de referido inadecuado pone en peligro la acreditación de la división. ¿Que se acredita cada cuánto tiempo anual? Anualmente se revisa, pero en este momento la división de patología y por las situaciones que tuvo el instituto hace unos años, pues está en lo que llaman una probatoria. Así que depende de un hilo. Si tenemos una visita en los próximos meses, la alternativa es o que se rechaza la probatoria o que se acredita de manera completa. ¿Y si se rechaza, qué consecuencia puede tener? Se pierde la acreditación y hay que esperar un tiempo para volver a solicitarla. O sea, que esta situación nos puede provocar que perdamos la acreditación, lo cual es sumamente importante para una multiplicidad de trabajos que se hacen allí en el instituto, que no es meramente las autopsias. No es meramente las autopsias. Nosotros analizamos toda la evidencia que se genera en la Comisión de los Delitos. Un cadáver que haya muerto por COVID, ustedes los patólogos cuando conversan, o sea, ¿cuáles son los órganos que se afectan? ¿Qué ustedes ven? ¿Cuál es esa radiografía cuando abrimos ese cuerpo por dentro? Pues mira, generalmente en los adultos la afectación principal es en los pulmones. De hecho, acabo de examinar un caso tan reciente como hace un par de horas de una persona muy joven, era un joven de 18 años, con dos días de sintomatología y cuidados y menos. Y bueno, se le hizo la prueba, está positiva, le hicimos un CT scan post-mortem, que es la nueva tecnología que tenemos que se llama de autopsia virtual y tiene el daño pulmonar típico que tienen los pacientes. Por ejemplo, esta gráfica que vemos aquí de esos pulmones y demás, ¿qué se ve ahí? Ahí se ve, el pulmón se debe ver negro, porque el pulmón es un órgano que tiene aire y el aire en el CT scan se ve negro. Y sin embargo, estos pulmones vemos que están completamente blancos, tienen unas opacidades blanquecinas que los cubren difusamente y esa es la imagen característica de un paciente afectado por COVID a nivel de sus pulmones. Ok, que eso obviamente le dice que esa persona estuvo muy afectada por COVID-19 y que tuvo problemas respiratorios. Sí, esa persona tiene ambos pulmones completamente afectados y difusamente afectados. ¿Se parece a lo que vi hoy? En el caso de hoy, muy parecido, pero tenía solo afectación de un pulmón. De un pulmón. Aún así, la persona falleció. Aún así, era una persona joven, la persona no tenía condiciones subyacentes. No tenía. No tenía. Y es importante destacar, y veo que a usted le alarma, porque aquí se habla de que quizás muchas de las personas que colapsan por el COVID son personas de edad. ¿Esto está afectando a todo el mundo? Está afectando a todo el mundo. Hemos visto en el caso de los más jóvenes, ¿verdad? En los niños. Hemos tenido dos casos de niños. Un caso de 13 años, otro caso de 5 años. Que lo que se afecta más bien son los vasos sanguíneos. Y hay trombos a nivel de los vasos sanguíneos. Lo que explicaba el colega antes de esta entrevista. Muy bien. Y están llegando estos casos. Y obviamente, cuando se habla de condiciones preexistentes, ¿estas condiciones pueden incidir en la condición? ¿Ustedes lo notan cuando abren los cuerpos? Sí. Generalmente, las personas que fallecen por COVID tienen otras condiciones crónicas. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y eso incide en la condición. Y eso incide. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias por estar aquí. Y hablar un poco sobre este asunto. Y los médicos que nos puedan estar viendo, pues, que ayuden. Que sean una mano amiga. Y a todo aquel caso que usted pueda certificar y que no haya necesidad de que termine en el Instituto de Ciencias Forense, vamos a evitar ese tráfico en esta institución. Uno. Segundo, podemos ayudar a los funerarios que los familiares le caen encima porque están en un ciclo de duelo que quieren cerrar. Y obviamente, al llevarse al Instituto de Ciencias Forense, pues, se atrasa todo el trabajo funerario. Así que, son retos que tenemos por delante a dos años de esta pandemia. Y ahí está la verdad. En abril del año 2021, presentamos en nuestro programa una investigación que causó tal revuelo que el gobierno hoy en día está demandando a causa de ella. ¿De qué se trata? Hablamos de la reforma contributiva de Ricardo Rosselló en el año 2018, particularmente la Ley 257, que luego trajo lo que es la Ley 81, la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Aquí le refresco la memoria de lo que ocurrió en ese programa. Esta ley establece que solo 100 operadores podrán tener licencia y que esta licencia les va a permitir solo tener 250 máquinas de juego a cada uno de ellos. Que los primeros en solicitar, dice la ley, serían los que tuvieran una licencia de operador de entretenimiento para adultos de antes del 2014-2018 y que una persona no podría tener dos corporaciones con licencia de juego, entre otros detalles. Según nuestras fuentes, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, Orlando Rivera, alegadamente ha otorgado certificación de licencia a un sinnúmero de corporaciones que tienen alguna bandera roja que hay que investigar. Observe usted el documento que nos llegó a nuestras manos. Se han otorgado, aparentemente, unos 100 permisos de operadores, pues en al menos 50 de las 100 corporaciones arrojan algún tipo de irregularidad. Desde personas con dos corporaciones y sus hijos con corporaciones que alargadamente no tenían licencia anteriormente, corporaciones que no aparecen registradas, que no tienen a nadie a cargo. Entonces, sos una corporación fantasma. Incluso hay una compañía que tenía otras compañías a su vez y que estaban hasta demandadas por la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo es posible que estas personas, alegadamente, estén participando de todo este esquema? Aquí aparece Arcade Game Planet, que no tiene a nadie registrado a nombre de la compañía ni encargado de ella. Eso no es como si fuera una corporación fantasma. No, tendría que pasar el juicio y ver el expediente. ¿Y quién revisa el background check de estas compañías? No, no hubo background check a requisito de ellos mismos, porque ninguno de ellos hubiese solicitado o el proceso hubiese sido más lento. Aparentemente, hay información que yo tengo aquí en mis manos, que hay dos corporaciones que tienen a la misma persona operando, la que es Heriberto Pérez, quien alegadamente me lo identifican como ha llegado de usted. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es eso posible? No, eso no es cierto. Pero no es verdad. Heriberto tiene su licencia a nombre de él. El hijo tiene una licencia a nombre del hijo, y el otro hijo tiene una licencia a nombre de una corporación. Pero venga acá, ¿eso no es una forma de burlar a un operador que pueda tener otras compañías a nombre de hijos allegados? No, porque fíjate, fueron muchos los que hicieron eso también. Hay personas que pusieron a su esposa, la corporación que pusieron a su esposa. ¿A la esposa? Muchachos, estos negociantes normales no tienen 250 ni 200 mayores, hay muchos que tienen más de 1.800. Esa foto que ustedes tienen ahí es una actividad. Está Eric Pérez, está Heriberto Pérez, padre e hijo, Orlando Rivera y Georgie Navarro, el legislador. Una actividad festiva, son ambos operadores, Orlando es el supervisor de estos operadores, y están ahí en una pose alegre, en una actividad. Vean la ropa y vean ahora esta foto. Ahí está nuevamente Georgie Navarro, está el señor Pérez y su hijo, con la misma ropa, fue en la misma actividad. Vean ustedes con quiénes están fotografiados. Entre medio del señor Pérez y su hijo está Jerome Garfer, una de las personas que se nos identificó y que él admitió que fue a su oficina para buscar información de operadores en este proceso de gestión. Y al lado del señor Pérez, padre, está Andy Guillemar, la persona que distintas fuentes identifican con un rol protagónico dentro de este tipo de transacciones. Luego de la investigación, durante los próximos meses, han surgido dudas, investigaciones, las cuales en este momento desencadenaron una demanda al gobierno de Puerto Rico para obligarlo a que dé la información que se requiere, ya que están, como estaba Luma, herméticos con entregar lo que se les pide. Pero para que me amplíe más, tengo conmigo directamente desde España, en horas de la madrugada, al representante Ángel Matos, que está aquí con nosotros. Ángel, buenas noches, saludos. Buenas noches, Normando. Saludos para ti. Y la producción de Aquí está la verdad. Oiga, póngame en perspectiva qué fue lo que ocurrió y que obligó a ustedes a llevar a esta agencia gubernamental a los tribunales y creo que también hay algo que nos va a actualizar esta información. Cuénteme, póngame en perspectiva esto, Ángel. Bueno, Normando, a final de la pasada sesión legislativa y sesión extraordinaria convocada por el señor gobernador, la Cámara de Representantes, en su rol fiscalizador, hizo un requerimiento de información a la Comisión de Juegos de Puerto Rico con relación al nuevo sistema de máquinas de juego para adultos en ruta y confidencias relacionadas a la duplicidad de corporaciones creadas para acaparar el 100% de licencias autorizadas para llegar a un tope de 25.000 máquinas en Puerto Rico. Para nuestra sorpresa, en los cinco días calendarios no se cumplió con el término, nos vamos de receso navideño, no se cumple con el término y estamos obligados a ir al tribunal y se emite una orden para que se entregue la información a la Comisión de Juegos y en una moción de desacato que se atiende hoy, durante el día de hoy, en juez Antonio Cuevas, le da cuatro horas adicionales a la Comisión de Juegos para que someta todos los agraciados en subasta para tener máquinas de juegos de adultos en ruta y aún estamos esperando a esta hora que ya van a ser las una y media de la madrugada aquí en España, hora de Puerto Rico tu programa dándose al aire, esa información no se ha entregado. De no entregarse para mañana en horas de la mañana, la Asamblea Legislativa buscará el ingreso a prisión del director de la Comisión de Juegos Orlando Rivera hasta que aparezca la verdad. O sea, que ustedes van a pedir que se arreste a Orlando Rivera hasta que él produzca la información que ustedes están solicitando. Ciertamente, Normando, se han hecho unas entregas parciales de manera desordenada en donde claramente se quiere inducir error a la Asamblea Legislativa y atrasar los procesos investigativos. Aquí estamos hablando de que se ha dado una oportunidad a todos los operadores de máquinas de entretenimiento de adultos antiguos no conectados al sistema del Departamento de Hacienda para que entren a un nuevo régimen de máquinas. Así las cosas se han emitido un grupo sobre 100 licencias nuevas otorgadas a 250 máquinas promedio. Hemos llegado al tope de las máquinas autorizadas por ley, pero más de la mitad de las corporaciones registradas son de nuevo término o de hijos y familiares de personas que ni eran operadoras bajo la ley anterior. Y ciertamente la Asamblea Legislativa está investigando eso. O sea, que puede ser una manera de burlar y que muchos de estos empresarios puedan tener más de las máquinas permitidas bajo los nuevos parámetros de la ley. Si nosotros consolidamos los familiares y terceros contratados por un solo operador, aquí hay personas que tienen acceso a 500, a 1.000 máquinas cuando el universo original era 250. y esos esquemas que generan desconfianza en la nueva ley creada de la Comisión de Juegos, la Asamblea Legislativa está investigando y si esto tiene que llegar una vez más a los tribunales o el ingreso a prisión del comisionado de la Comisión de Juegos, pues así será normal. Aparentemente también hay otro asunto que se denuncia y es que se ha tratado de beneficiar a personas que puedan estar allegadas al partido de gobierno en detrimento de otras personas que incluso llevaban años en este negocio aquí en Puerto Rico. El norte a la hora de hacer la transición a las máquinas de juego para adultos conectadas en ruta era que toda persona registrada y con un récord comprobado que era un operador previo tenía el primer turno al bate para conectarse al nuevo régimen creado con la ley de la Comisión de Juegos. Para nuestra sorpresa personas vinculadas no tan solo a la política sino que anteriormente no han tenido ni una máquina son los primeros que salieron con licencia. Interesante. Vamos a esperar en horas de la mañana qué es lo que va a ocurrir. Ángel, quiero aprovechar tu llamada para hablar de un tema que también ha estado en la palestra y es el asunto este del marbete conmemorativo de Roberto Clemente y que alegadamente ha provocado malestar el que se haya hecho de manera compulsoria. Hay mucha controversia de que aparentemente la ley se interpretó mal y de que no era necesariamente compulsorio sino que fue el Departamento de Transportación y Obras Públicas que lo entendió así y lo está ejecutando de esta forma. ¿Cuál es la realidad de toda esta controversia? La realidad, Normando, es que la ley de Marbete conmemorativo de los 50 años del GIT 3000 requiere que sea compulsorio los primeros 5 dólares de este Marbete para el año 2022 y la ley mujer. Esta es la única manera que el Departamento de Recreación y Deportes puede levantar dinero genuino para la reconstrucción de Ciudad Deportiva Roberto Clemente que como sabemos por más de 45 años y 30 millones de dólares de fondos públicos la propiedad está hecha un desastre. Pues en esta ocasión para hacer algo distinto los terrenos de Ciudad Deportiva serán revertidos al Estado y ahora el DRD de Puerto Rico operará Ciudad Deportiva. Ok, con esos dineros porque no se habla de 10 millones también está el asunto de la tablilla estamos hablando que entre una cosa y la otra pudiéramos llegar a unos 15 millones tal vez ¿con eso se puede revivir la Ciudad Deportiva Ángel? Lo que sucede bueno, lo que sucede es que cuando hablamos de gerencia de proyectos una vez los terrenos regresen al Estado la primera fase es la reconstrucción de la pista de camina la segunda fase son la reconstrucción de los diamantes existentes son cuatro para jugar béisbol las jaulas de bateo sería la tercera fase y el techado de la cancha de baloncesto y voleibol sería la cuarta la piscina murió la piscina no hay manera de repararla y en un homenaje algo al estilo retroactivo lo que estamos buscando en el primer año y medio del rescate de Ciudad Deportiva es rescatar las estructuras existentes en Ciudad Deportiva para eso los 15 millones dan y de ahí el DRD mediante ley está autorizado a arrendar solares y parcelas dentro del distrito entidades recreativas y deportivas que han mostrado interés en rescatar Ciudad Deportiva pero no con el modelo autor de negocio muy bien pues nada una vez regresa a Puerto Rico vamos a sentarnos para continuar hablando en profundidad sobre este proyecto y otros asuntos administrativos y también el hotel Normandy que lo vendieron pero nada eso será en la próxima gracias Ángel por atendernos y estar aquí con nosotros en la noche de hoy buenas noches vamos a la pausa regresamos con más desde ahí está la verdad en Puerto Rico se legisló hace unos años para eliminar las bolsas de compra en los supermercados ¿se acuerdan? permitiendo el uso de unas más resistentes y reusables que por lo regular ahora nos cobran 10 centavos por ellas porque ahora prácticamente nadie las lleva ahora tenemos un problema ahora le creamos un ingreso a los supermercados pero la ley derrota el propósito ya que estas nuevas bolsas que te dan pueden tardar unos 500 años en descomponerse casi nada así que al final pagamos por hacerle más daño al planeta porque muchas de estas bolsas irremediablemente terminan en los vertederos como siempre los puertorriqueños emprendemos y este joven que les voy a presentar trae una bolsa muy interesante que puede descomponerse en solo minutos y así evitar este problema en nuestros vertederos vea esto nosotros estamos trayendo buyback buyback es una bolsa hidrosoluble compostable y biodegradable cuando digo que es soluble en agua me refiero a que al entrar en contacto con agua se disuelve y básicamente viene quedando un líquido blancuzco que no es tóxico ya que está hecha de PBA PBA es polímero o cojo es un polímero derivado de petróleo pero es el único polímero que no es tóxico en mayoría de los plásticos de hoy en día ya sea en las bolsas ya sea en una botella de agua están hechas de politineno y profilitineno que son dos polímeros bien tóxicos básicamente del petróleo venimos con esta solución que es completamente ecoamigable ya que no es tóxica no genera ningún tipo de microplástico básicamente es reusable como establece la ley también ahora mismo la ley establece que tiene que ser reusable la bolsa es reusable siempre y cuando no le pongas un producto congelado porque al ponerle un producto congelado te va a durar hasta la casa no se va a romper pero ya cuando la vuelvas a usar va a estar un poco debilitada y no te recomiendo entonces que la reuses el agua cuando uno disuelve las bolsas es completamente certificada por diferentes laboratorios tanto de Estados Unidos como Europa que es completamente safe para poder deshacerle ella en un lavamanos en el fregadero y no va a tapar la tubería y no va a hacer ningún tipo de daño al ambiente como tal realmente la práctica de disolverla en agua caliente yo creo que es una alternativa que se le está dando el consumidor pero no es obligatorio que al no querer uno puede simplemente o guardar las bolsas para reutilizarlas de nuevo o simplemente botarla en la basura porque realmente no son tóxicas y la pregunta es si esa bolsa por ejemplo se va volando y cae en el mar que va a pasar que va a pasar con esa bolsa se va a empezar tan pronto se sumerla allá al agua con la misma corriente se va a empezar a descomponer y se va a formar una gelatina básicamente esa gelatina máximo en descomponerse por completo te puede durar máximo de tres semanas a cuatro semanas así también haciéndolo mucho más menos probable que cualquier animal se lo encuentre pero si se encuentra un animal durante ese transcurso de tres semanas no hay por qué preocuparse porque como quiera va a ser una gelatina tan débil que realmente cuando el animal le entre en contacto con ella se va a romper más todavía y si se la decide tragarle el animal no le va a hacer ningún tipo de daño porque simplemente una gelatina que poco a poco se le va a descomponer en su estómago la realidad es que expandir para otros productos ya está en los planes las bolsas de cemento eso es más para la industria de construcción pero una bolsa de cemento se puede sustituir por una bolsa de PBA y lo que se hace es que cuando se vaya a mezclar el cemento simplemente se tira en la mezcla y se disuelve con la misma mezcla otro producto las chancletas hawaianas que son las chancletas más conocidas a nivel mundial que son una marca brasileña ahora mismo también están en negociaciones yo no pero mis socios allá en Europa para poder sustituir los ganchitos donde se ponen las chancletas eso en vez de que sea plástico pues que sea PBA básicamente cualquier cosa que te imaginas de plástico se puede sustituir ¿qué les parece? como nota interesante el diseño de estas bolsas lo aportó el artista Juan Salgado un gran amigo y yo creo que esta es una alternativa viable una alternativa saludable para el medio ambiente oiga y no se tiene por qué preocupar porque usted debe pensar oye y si yo tiro aquí artículos que estén mojados aguanta 90 minutos aguanta el peso va a llegar a su residencia y si usted no la quiere disolver en agua y demás no hay problema la arroja a la basura y ella eventualmente se va a descomponer sin crear mayores problemas esto queridos amigos es una alternativa real esto queridos amigos si es una solución viable para evitar que las personas que no quieran o se les olvida que no pueden llevar las recicladas pues pueden llevar esta bolsa y la pueden decomisar y la pueden utilizar pues para otros menesteres muchos los ponen en el baño y para otros asuntos y mire es saludable para el medio ambiente así que un aplauso para este joven puertorriqueño aquí hay una alternativa y ahí está la verdad este segmento quiero hablar con ustedes los amigos televidentes pero muy particularmente con los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico ante este foro se ha elevado una petición en el cual un colega periodista presenta una situación seria delicada y de vital importancia para lo que es el funcionamiento efectivo del periodismo en Puerto Rico y a nivel mundial hay una pugna en el cual un abogado un fiscal está demandando a un medio y está demandando a un colega periodista por un asunto que lo vincularon en un reportaje investigativo con unos esquemas donde empleados del Departamento de Energía Eléctrica o de la Autoridad de Energía Eléctrica cobraban a personas para reconectar luego del huracán María de manera acelerada y personalizada el servicio eléctrico alegadamente la investigación que hizo el negociado de investigaciones especiales es referido a un fiscal que alegadamente había participado de este esquema esa es la información que se difunde particularmente a través de Noticentro este abogado a pesar de que se le dio la oportunidad de que hablara de que diera su versión la rechazó hizo unas declaraciones escritas y está demandando por alegada difamación con eso no hay ningún problema derecho del letrado pero en la demanda está exigiendo al periodista que revele la fuente que le entregó ese documento porque era parte del sumario fiscal que es parte de la información de la investigación del trámite que a nivel judicial se lleva el tribunal de primera instancia le da la razón el tribunal de apelaciones le da la razón y ante esto este compañero periodista acude al tribunal supremo en un reclamo de lo que va directamente a la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que es la libertad de prensa y una de las columnas vertebrales de este oficio nunca se revela una fuente amén de que para este caso es irrelevante el conocer quien fue la persona que da la información para que usted tenga una idea gracias a fuentes anónimas el periodismo ha logrado destapar en distintas circunstancias de la historia casos tan importantes como Watergate que una fuente anónima que por sobrenombre el Washington Post puso garganta profunda provocó la renuncia del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon ante el eminente caso para residenciarlo por parte del Congreso de los Estados Unidos luego de que se descubriera un esquema donde el presidente utilizó su poder presidencial para espiar a sus rivales políticos en la campaña que lo llevó a reelegirlo en el 1972 así de serio es esto y en ningún momento esa fuente se reveló aquí el Cerro Maravilla ese caso se mantuvo vivo gracias a confidencias de fuentes anónimas que mantuvieron el caso vivo del 78 hasta 1981 82 cuando una investigación legislativa destapó y rompió el código de silencio que había y encontramos finalmente la respuesta del asesinato de dos jóvenes independentistas gracias a fuentes anónimas usted se enteró que había un alegado plan del departamento de educación que cerraría más de 80 y tantas escuelas y que luego de que esa información salió a la luz pública el secretario se retracta y dice no va a cerrar ninguna el revelar una fuente el quemar una fuente no tan solo es traición a la profesión sino también que le hace un flaco servicio a la democracia porque personas no se van a atrever a dar estas informaciones que son relevantes para destapar casos y escándalos y corrupción gracias a fuentes anónimas programas como este existen y si nosotros traicionamos esa confianza ciertamente le estamos haciendo como dije un flaco servicio a la democracia y Tomás Jefferson uno de los padres de la constitución de los Estados Unidos dijo en una ocasión si a mí me dan a escoger un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno yo prefiero tener periódicos sin gobierno y lo dijo Tomás Jefferson el que redactó el padre de la constitución de los Estados Unidos mire usted si eso no tiene valía así que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante sí este caso y nosotros esperamos que se respete esa profesión porque reitero en nada abona el revelar la fuente de ese documento y la pregunta que queda extendida es para qué quieren saber para perseguirlo para despedirlo para amonestarlo en su lugar el Departamento de Justicia debiera pedirle a ese fiscal que se ponga a hacer su trabajo que se ponga a trabajar nosotros vamos a estar aquí pendiente de ese caso porque no tan solo lo tocan a él nos tocan a todos simple y sencillamente una fuente no se revela nunca no importa la presión no importa que nos metan presos no importa que nos multen y eso debe quedar meridianamente claro y este mensaje va dirigido a esos jueces del Tribunal Supremo y juezas que se pongan los pantalones y sus faldas y defiendan la democracia porque si no estaremos dando los primeros pasos a un Estado fascista que se comporta de la manera más peyorativa no respetando la prensa puertorriqueña en este caso y ahí está la verdad no respetando Gracias.